...que asegure la bienandanza de las finanzas públicas del país, recomendación que compartimos en Funides y que las autoridades deben escuchar. Está también el tema coyuntural de las inversiones que ha venido a reducir recientemente los medios de comunicación. En este último aspecto, Funides considera muy importante que el INSS no solo invierta de acuerdo a lo que las leyes y las normas le permiten, sino que consideramos imperativo que vaya mejorando dichas normativas para asegurar inversiones que en promedio tengan un adecuado rendimiento, adoptado al riesgo y que sean lo suficientemente líquidas para sus fines. Pero más relevante aún es que dedicar a los asegurados y al público en general, tales normativas contemplen el establecimiento de registros transparentes del portafolio de inversión, que se establezcan reglas claras para resolver posibles conflictos de interés de las personas que componen las distintas instancias resolutivas de las mismas, así como las debidas responsabilidades civiles, administrativas y penales que correspondan a los miembros de la Junta Directiva y funcionarios, de forma similar a otras instituciones financieras regulares. Gracias. 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 Gracias.